aquí para disfrutarlo en el Cerro Gordo Cerro López vamos a echar una caminata por aquí por el lado del Palenque en el Cerro Gordo Cinetético Zúrica mirador hasta aquí van a llegar el mirador esta a ver si alguien me pudiera decir que clase de oruga será bueno está chido venirse uno aquí una caminadita y disfrutar de estos paisajes bonitos que tenemos por estas áreas miren estas mujeres ya llegaron acá según ya nomás vinieron a a disfrutar el café que ya ordenaron su Starbucks Palenque nomás en el Cerro Grande para disfrutar el cafecito vamos a ver que tienen aquí 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 tienen algunas personas fallecidas no sé si fueron de de este lugar pero un saludo para las familias de las que son pensando venirse la verdad que si vale la pena se los recomiendo no hay como disfrutar y caminar un buen rato la verdad no sé ustedes pero uno en veces tiene que quitarse del pueblo y de todo lo que tiene y venir a ver lo que es importante estoy planeando de venirme en la moto echarme una vueltecita por aquí y pienso que ese tour estaría muy ¿cómo andamos amigo? ¿cómo andas? ¿ya listo para chombear? encontrándose encontrándome un amigo para que me dé un guía este ya es mi guía ande a ver bueno también tiene sus necesidades ¿verdad amigo? sorry perdón perdón que no me pero miren de un lado el bonito elotes ya casi para salir este si más recuerdo yo vine aquí con un señor hace como unos dos años me andaba enseñando de este elote no sé si será del mismo donde salía de diferentes colores como que era el elote original y pues miren ahí tenemos lo del elote y del agave y se nota que este sí está bien trato juntarnos unos cuantos o cienes de echar una caminata desde aquí desde el palenque hasta hasta donde lleguemos hasta mero arriba a los que puedan llegar y los que no pues se esperan pienso que estaría muy muy chido de aventarnos una caminata en esa manera a ver quien se apunta fugamos nada más esta bonita vista y respirar este aire bonito vamos a ver aquí el camino pienso que ya necesito una una moto más más agresiva si voy a querer hacer esta clase de de terrenos pienso que es lo que voy a necesitar pienso que para mí fuera una buenísima opción así que miren cómo se ve y aquí con mi fiel amigo que sigue conmigo qué nombre le pongo le voy a poner a el ah bueno para que no se me olvide el blanco vente blanco vángase vámonos a dar la vuelta blanco sí bueno ya me voy de bajadita para no dejar a esas mujeres tanto del tiempo pero para la otra sí me voy a venir ya sea con gente más más de un poquito más de seguirle más para arriba para ver qué show pero lo bueno es que van de a poco a poco es lo más importante este ay canijo para que fregados sonó ahí lo bueno que traigo aquí al blanco y el blanco me informa si hubiera alguna algún este peligro ya sabes que los perros tienen un sentido de muy muy bien el blanco ya se me queda viendo como hasta aquí te acompaño bueno blanco muchísimas gracias por tu acompañamiento me hiciste mi vida un día mejor para el día de hoy muchísimas gracias y nos veremos después amigo gracias pues el blanco si me siguió ¿qué andas haciendo amigo? ¿ya andas cansado o qué? si me vas a querer seguir más andas con tu patita media malita ¿verdad? ahorita paramos por agüita gente ay wey ya me rimo con ustedes para que les muerda a ustedes no a mí hasta arriba no no si vente blanco no lo no no